Bueno Army fans, aquí se encuentra el Maestro Madera echando puro viaje Como ustedes lo pueden ver Aquí está el Maestro Madera Le siguen manejando este andar Y pues chamba es chamba Ahí va el Maestro Madera Y bueno Army fans, vamos a esperar a que cargue el diésel Porque sin diésel no camina el camión, verdad Es lógico, pero aquí estamos con el Maestro Madera Y el operador Edward También es integrante del equipo de Bus Army Aquí su servidor, el licenciado Cristian Apasionado por los autobuses también, por qué no Y pues cordar saludo para todos los que se van integrando a la página A la comunidad de Army fans Sean bienvenidos a bordo, a esta su página A este su canal, el canal de los clásicos en México Y pues también a los Army fans que ya están integrados a la comunidad Pues también cordar saludo general para todos A toda la colegancia de turismo De transporte Todos los operadores Desde traileros hasta operadores Chofers, chafiretes como dicen por ahí De todo, de todo Este, también hasta la comunidad ciclista, por qué no Pero aquí tenemos este andare Que se está sumando también a las salidas de Bus Army Pues bueno amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver Maestro Maderas, un saludo Un saludo cordial allá para todos mis cuates Y ahora vamos de viaje allá para Iztapa Ya vamos aquí con este camión Que nos viene haciendo ahorita Que lo vengamos conociendo Pero ahí está ya mis cuates Listo Cambio y fuera Saludos